Hola José, bueno antes que nada recordarte aquellos años que entrenamos técnica individual y donde te empezaste a hacer duro, sufrías mucho en aquellos entrenamientos individuales conmigo que hacíamos a las 2 de la tarde y creo que eso te ha servido para todo tu futuro y ahora que vas a hacer este camino de Santiago pues y que seguro que no estarás muy en forma, seguro que lo vas a hacer muy bien, darte muchos ánimos, lo acabarás como un campeón porque eso es lo que ha sido, un campeón.